Y se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6 con problemas chanteuro de Eume, también de escalona que en los últimos lugares, viene a tratar de dominar por la parte central, está el número 3, el ejemplar Lockheed Aby viene a la lucha con el tordillo Eleven Moment, en el tercero se viene acomodando el ejemplar Santiago por la parte interior, luego Badrug Champion avanza por la parte de afuera, Huracán Leo también se incorpora, luego corre el caballo Black White, luego corre el caballo El Zahir, luego el ejemplar Gran Sacerín está quedándose de escalona con chanteuro de Eume, y el número 1 amiguito en los últimos lugares cuando se aproximan a la última curva, Lockheed Aby dominándoles la carrera, insistiendo ahora Santiago por la parte central y también Huracán Leo por la parte de afuera, Santiago contra el puntero Lockheed Aby tratando de defenderse, Lockheed Aby avanza por fuera también, pero viene tomando la punta el caballo Santiago, Santiago en la delantera Lockheed Aby en el segundo, en el tercero corre el caballo Huracán Davía, atropella ahora por la parte central el ejemplar Black White por la parte interior, pero está dominando Santiago con mucha ventaja y les está ganando la carrera el ejemplar Santiago, el número 7 les ganó Santiago la prueba, en el segundo llegó Black White, en el tercero Lockheed Aby, en el cuarto Huracán Leo, el quinto lugar para el ejemplar Gran Sacerín en el resto de posiciones de escalona, junto con Brother Warning están en los últimos lugares el caballo Amiguito, el ejemplar El Zahir e Eleven Mom en el tordillo en el último lugar.